Esta es la síntesis informativa de la crónica chiapaneca de este martes 20 de diciembre. Las medidas de seguridad serán reforzadas esta temporada vacacional navideña y de fin de año aquí en Chiapas. Luego de una reunión con el grupo Coordinación Chiapas, el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo el anuncio de las medidas que se tomarán en Chiapas, que incluyen operativos preventivos y de combate al delito. Participan dependencias federales y estatales. Chiapas dijo sigue siendo el estado más seguro de México. Agradeció a las Fuerzas Armadas en Chiapas por su apoyo permanente. La falta de gasolina en varios municipios y aquí en Tuzla, la capital, se debe a que Petróleos Mexicanos dejó de surtir a los empresarios desde noviembre. A eso se debe el desabasto, señaló el presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros de Chiapas, Pedro Mier y Concha Baltazar. Al rendir su informe legislativo en Palenque, el líder del Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en la reforma constitucional que impulsó la legislatura, se aprobó la nueva ley de turismo que empodera al sector y a la región palencana, considerada como el principal polo turístico de Chiapas. Los legisladores dijo, no somos dueños de la voluntad popular, somos los que escuchamos la voluntad de la gente y la traducimos en leyes efectivas para que la gente pueda vivir mejor. Presuntos normalistas se hicieron de las instalaciones de la Secretaría de Educación y de Educación Federalizada aquí en Tuzla, la capital de Chiapas, y la vandalizaron. Se llevaron archivos, computadoras, quebraron vidrios, exigieron plazas automáticas y el pago de becas de estudios. Los normalistas iban encapuchados. Cuando llegó la policía, ya se habían retirado. Así llegamos al final de esta primera entrega de la síntesis de la crónica chiapaneca de este martes de diciembre. Gracias, soy Daniel Flores Meneses. Pásenla bien.